Si, tenemos un león, yo la verdad no lo había visto, o ya se me despintó porque nunca había visto un león blanco, pero aquí está su pareja, la leona, y también es blanca, vean nada más, el rey de la selva, que todos consideran el rey de la selva, con esa mirada, la quietud y la calma, y ya se tiró de plano. Ahí mejor a estar con su pareja, este es un león africano, pues la verdad yo nunca había visto un león blanco, una hermosa especie, aquí en el zoológico de Guamerú.